Y continuamos aquí en Telemedellín celebrando los 348 años de Medellín y por supuesto en Alacarta no nos podíamos quedar atrás, vamos a hacer una receta dulce, deliciosa para esa celebración. Así que Sarita, bienvenida y qué rico que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, qué rico que me invitaron. Bueno, contá que es esa receta que por la mañana nuestros compañeros Cristian, Aleja, Valeria estuvieron anunciando, pero que de pronto hay gente que llega a este momento a Telemedellín y no sabe qué vamos a preparar para esta celebración. Bueno, les voy a contar, es una receta súper versátil, es algo que ustedes pueden utilizar en cualquier momento del año. Lo mejor es que son ingredientes prácticamente que uno siempre tiene en la casa y es muy fácil de hacer, no necesitan ni microondas, ni hornear, ni refrigerar. Es algo así como que nos llegó visita, lo podemos montar rapidito y en cualquier época del año lo podemos decorar según en la época que estemos. Bueno, vamos a ver lo fácil que es y vamos a ver esos ingredientes para que comencemos entonces, para que como les digo sigamos celebrando esos 348 años de Medellín. Para nuestras galletas, toda ocasión necesitamos 400 gramos de galletas, dos o tres unidades de banano y 200 gramos de chocolate. Muy fácil. Sarita pregunta, ¿qué tipo de galletas sin mencionar marcas y qué tipo de chocolate vamos a necesitar? Vamos a utilizar un chocolate sucedáneo, no utilizamos el chocolate real porque ese hay que estarlo temperando y tiene un proceso más complejo, sino lo venden en el mercado sin ningún problema como cobertura de chocolate. Pregunta, si tenemos cacao en la casa, ¿podemos de pronto utilizar ese cacao o no se puede? Lo que pasa es que ese es muy amargo y la idea es que como la galleta es, el relleno es un poco simple porque queremos también que sea algo saludable, pueden hacer esto versión saludable. Miren que vamos a endulzar con banano, es con banano y las galletas pueden hacer de pronto con galletas de avena, pueden modificar las galletas. Las galletas de esas de arroz que son como que alguien me dijo un día eso sabía y copor y es posible que eso no tenga mucho sabor, pero yo creo que lo podemos saborizar con eso y nos puede quedar una versión saludable. Súper saludable, ahí sí, entonces yo preferiría cobertura de chocolate y pueden utilizar las tres opciones, la de chocolate blanco, chocolate de leche o semi amargo. Yo siempre trato de hacerlas con semi amargo porque regula mucho el dulce en las recetas. Y cuando de pronto la gente no está como muy acostumbrada, muy familiarizada al sabor real del chocolate, le cuesta mucho y dice que es muy amargo. Entonces una buena opción para comenzar como en esa vida saludable es conseguirlo semi amargo y el próximo paso ya meter chocolate amargo. Amargo que sería súper saludable ya. Listo Sarita, tú mandas, yo obedezco, tú me dices entonces qué vamos a hacer. Bueno, ustedes en casa pueden poner a derretir la cobertura ya sea en baño María o pueden meterla en el microondas de a 30 segundos, no vayan a meterlo más tiempo porque van a quemar el chocolate. Y el chocolate una vez se quema ya se pierde. Ah, ya no hay nada que hacer. Sí o no, ya no hay nada que hacer. Y está muy costoso, entonces no podemos tener esos desperdicios. Además, ayer creo que fue que nos lo volvieron a subir y no estoy mal. Qué tristeza. Karine, me vas a ayudar por favor, triturándome las galleticas. Listo. Y mientras tanto... Préstame porfa la tijerita para abrirla más fácil. Claro que sí. Y yo mientras tanto lo que voy a hacer simplemente es ir macerando el banano. Otra pregunta, Sarita. Hay en estos almacenes especializados en repostería unos polvos de galleta, de estas mismas galletas, pero que ya vienen polvos. ¿Se puede usar? Claro. ¿O necesitamos de pronto una textura más gruesa? No, a mí antes me gusta que quede más pulverizada porque queda más suave al morder. Hay gente que le gusta la textura de galleta más entera, pero a mí me gusta más pulverizadita. Y ya la consiguen de galleta negra, galleta blanca. Otra cosa que de pronto uno a veces no es tan cuidadoso y deja estas galletas abierticas y ya tienen una textura maluquita para comerse. Entonces esas son las que son buenas para esta preparación. En realidad ni esta ni ninguna galleta se debe dejar destapada porque el aire siempre las va a poner blanditas. Cualquier galleta. Bueno, Sarita, me decís si le meto más candela. Más candela, candela. Listo, y vos ahí, entonces, porque voy a prender otra vez esto, entonces vamos a hacer un poquito de bulla. Entonces vas a ir aplastando banano. Exactamente. Fácil. Listo, Sarita. Entonces, como me estás pasando el recipiente, yo asumo que es que vamos a hacer... Sí, agrégame, por favor, acá. Listo, ahí lo sueltas. Yo en esta ocasión, por efectos de tiempo, vamos a hacer solo media receta. Vamos a coger solamente 200 de galletas y banano y medio aproximadamente. Listo, creo que también en este tipo de preparaciones es chévere usar esos bananitos que ya están como negritos. Claro, porque entre más negrito estás, más dulcecito. Entonces también depende como del dulzor que uno le quiera meter al postrecito. Bueno, y las galletas que estamos usando son estas de esta formita, que son muy populares. Para todos los postres caseros. Sí, sí o no, son deliciosas, pero igual de la galletita que ustedes tengan, de esa pueden usar. Sarita, cuando presentabas la receta, decías que mientras que llegó la visita, podemos hacer esto. ¿Esto requiere de pronto tiempo de refrigeración? Nada. Absolutamente. Simplemente dejar los bomboncitos al aire para que el chocolate se seque y ya. Listo. No necesita más. Vuelvo a hacer bulla. No me demoro. Lo bueno del baño María es que nos va a conservar el chocolate fluido por más tiempo, mientras que cuando están en microondas, pues uno lo saca y ya él se va a estar en la intemperie. Entonces la temperatura tiende a ponerlo un poco más espeso. Entonces por eso a mí me gusta trabajar es con baño María. Ah, qué buen dato, no me lo sabía. Bueno, ¿cómo es así la cantidad de galletas o trituro más? Si quieres puedes triturarte otro poquito. Listo. De la receta que les dimos, la cantidad de ingredientes que les dimos salen aproximadamente 30 bolitas, 30 trufitas. Bueno, por aquí voy a triturar otras galletitas. Estamos lisos con este chocolate. Y va oliendo todo ya tan delicioso, el banano que huele tanto, las galletas. Es una combinación de banano con chocolate. Venga, vamos. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¿Qué más tienes en tu portafolio? Pues porque la idea es también dar a conocer todo ese talento de la gente que nos acompaña aquí en Alacarta. Claro que sí, pues la especialidad mía son las tortas temáticas. Atendemos eventos, bautizos, primeras comuniones, matrimonios. Me caracterizo por ser una persona a la que le llegan tortas muy raras. Muy raras. ¿Cómo raras? Contá. Como raras, por ejemplo, que me pidan hacer en estos días, me pidió una mamá que estaba lactando a su bebé que quería que le hiciera a ella con un chupito y al lado tuviera un tinajo de leche de los viejos. O sea, decoraciones. Sí, decoraciones. Entonces, ella había producido mil onzas ya de leche y quería celebrar sus mil onzas de leche. Es una cantidad de leche, pues, entonces me tocó hacer el tinaquito de las mil onzas, a la mamá extrayéndose la leche. Ah, bueno, entonces sí, necesitan una torta bien deliciosa y además con una temática rara. Que ustedes digan esto nadie más me lo sabe hacer, vea, ahí tiene Nazarita. La verdad. Bueno, entonces seguimos con nuestra receta. Tenemos la galletica ya triturada, el banano muy bien espichado y el chocolate derretido. Tres ingredientes nomás. Entonces, pues, a mí me gusta trabajar con guantes. Sí, es que incluso, por ejemplo, el chocolate es muy chévere y todo, pero es que uno vuelve un poco desastrosa la cocina, ¿cierto? Y eso, pues, que cuando hablamos del chocolate real, que fue el que Sarita mencionó al principio, ese sí que es difícil, pero bueno. En otra ocasión nos traes una receta con chocolate real y volvemos esto aquí bien chocolate. Para templarlo, qué rico. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, como vamos a hacer media receta, es aproximadamente, vamos a agregar banano y medio. Esto no tiene que ser exactamente que el banano de este tamaño, este tamaño, no. Uno va mirando la contextura hasta que le dé forma de bolita. Entonces, vamos a ir agregando. Le voy a echar primero la mitad de los dos bananos y empezamos a macerar. ¿Qué otra fruta se te ocurre que puede dar como esa textura tan bacana que da el banano? La que más aglutina es el banano. Yo intentaría de pronto con manzanas, pero manzanas maduras. Intentaría yo. Rico. Sí. La mitad ya está viendo muy rico. O de pronto con perita. Con pera también. No sé, es que sí, el banano de verdad que es muy versátil. Hay a gente que no le gusta mucho el sabor porque sí es muy fuerte, pero hay otros que amamos el banano y qué dicha poderlo aprovechar. Y más que acá es tan económico y que todo el año tenemos bananos disponibles. Exactamente. Miren, no más con media cantidad, él ya va cogiendo textura. Miren que va cogiendo toda la galleta. Como una macita. Y sin necesidad de grasa, además endulzante, súper bacano. Nada. Eso es súper chévere y con la galleta que uno quiera, depende del dulce también que uno le quiera poner. Es más, le sirve hasta para las mamás que no les gusta darle mucho dulce a los niños, hacer solo estas bolitas. Con eso ya les da. Y quedan súper deliciosas. Incluso estoy yo acá pensando, porque me quedé pensando en las versiones saludables y uno pudiera hacer como una mezcla de frutos secos, no muy procesados, que no nos quede mucho en polvo, sino más bien con alguna textura y hacer eso mismo con el banano, cubrir con chocolate. Ah, no, y ya quedamos como las reinas del gimnasio. Deliciosas. Miren, les da la textura perfecta para hacer bolitas con la mano. Y no se tienen que gastar tampoco, van agregando en tanto ustedes, vean, les queda como una especie de... Y mostrar los guantes que mira que no estás empegotada, o sea, se puede hacer también con la manito y no hay riesgo. No, para nada, súper bien. Y esto además, por ejemplo, para hacer con los niños, súper chévere para manejar las texturas. Súper chévere. Bien, listo. Sacamos de acá, de acá deberían salir aproximadamente 15 bolitas. Incluso, Sarita, yo sé que hay mucha gente que este fin de semana apenas va a celebrar el Halloween. Sí. Y ahora que en todas las fiestas está tan de moda tener una mesa de dulces, qué rico uno poder decir, vea, cómense estos dulcecitos que yo los hice. Y miren lo fácil, también quedan muy económicos. Súper. Y yo creo que se van a vender del todo, pues, porque mira, eso huele ya delicioso y uno ya con solo imaginarse los ingredientes sabe que eso quedó rico. Pero imagínate también de pronto que es la combinación ganadora, echarle un pelito de mantequilla de maní. Ah, no, delicioso. Mantequilla de maní, banano y chocolate, una belleza. O incluso una chispita de chocolate adentro metida que uno se la encuentre ahí como, uy, no, qué dicha. Esas texturas yo creo que son muy ganadoras en estas preparaciones dulces. Y como te dije al principio, muy versátiles porque esto sirve para cualquier época del año. Y me gusta porque mira, de verdad que uno no necesita ni refrigerador, ni horno microondas, ni horno eléctrico, que hay mucha gente que de pronto cambia mucho de casa y en la casa que llega no hay horno eléctrico. Ah, no, es simplemente como para derretir el, bueno, esta quedó chiquita, pues, pero si ustedes quieren que les queden las bolitas más parejas, lo que hacen es que cogen una cuchara medidora, los que no tienen pesa, y van sacando con la cucharita la misma porcióncita y les quedaron listas. Listo, Sarita, entonces rápidamente vamos decorando para que mostremos nuestro proceso final. Lo que vamos a hacer ahora, y tampoco es de uno ensuciar toda la cocina, miren, estamos utilizando dos cocas para el chocolate y una bandeja, no es más. ¿Qué hacemos ahora? Miren cómo está el chocolate, está completamente fluido. Agregamos la bolita, con la cuchara vamos a empapar la bolita y con el tenedor simplemente la cogemos, damos unos golpecitos para que retire el exceso de chocolate. Con la misma cuchara, ponemos. ¿Qué nota? Y utilizar este papel es muy chévere porque también si nos queda mucho exceso de chocolate... Se puede reutilizar. Lo podemos reutilizar para otra receta porque como ya dijimos, sabemos que todos los ingredientes, absolutamente todos, están muy costosos, entonces no podemos darnos el lujo de desperdiciar nada. Y más esto tan delicioso. Además. Bueno, Sarita, mientras que vas ahí, terminando la decoración, contanos tus redes sociales, dónde te encontramos, todo lo que nos quieras contar de tu emprendimiento. Bueno, me encuentran en Instagram como arroba napar-repostería, se van a encontrar unas cosas muy raras, muy locas, los invito a que vayan y miren. Se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp, como soy emprendedora y soy la, soy la que hago todo, me tienen paciencia, que estamos en épocas muy ya con mucho trabajo, diciembre para los reposteros. Y ahí yo entro a defenderte porque es que la gente a veces se enoja porque uno no responde rápido, pero es que miren que uno tiene las manitos ocupadas y como uno es la que hace todo, soy la, entonces sí queda. Muy, muy difícil. Exacto, porque entonces uno es con los proveedores, con el que está recogiendo el pedido, con el mensajero, con el, son miles de cosas, entonces los atiendo con todo el amor del mundo, me encanta lo que hacemos, lo que hago, pero paciencia con los emprendedores, por favor. Bueno, por aquí tenemos nuestro producto terminado, miren esta propuesta que nos trajo Sarita para la Navidad, por ejemplo, como les digo, si ustedes lo quieren decorar, de Halloween para un cumpleaños, para lo que quieran, ahí tienen esa excelente alternativa. Los dejo entonces con una nota de cicatrices porque Alejandra y Sasa nos trajo a Cate Peláez con su historia de vida que nos va a impactar un poco porque tiene también la corrección de los hijos que es tan importante, entonces ahí los dejo. Mientras tanto yo quedo aquí con Sarita degustando esta delicia, pero ya nos vemos porque aquí en mi parque, en Alacarta y en Telemedellín hay mucho más contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!